Pues ya te digo yo, para mí es como, no quiero mirar hacia atrás porque es demasiado distinto, claro, piensa que la primera vez, yo tenía 15 años, llegué con mi familia a San Antonio, creo que había un hotel que se llama Palmira y no había nada más, una cosa de un piso y era la bahía más bonita que he visto en mi vida. Yo el otro día cené con Jean Nouvelle y hablábamos de cómo se podría promocionar, pues todos estos grandes como Bofi y tal, que se dedican a hacer aeropuertos y hacer cosas inmensas, y yo lo que les decía es que por qué no se lava la cara a lo que ya está hecho. Si todo esto se pudiese recuperar, estando donde estamos ubicados en España, siendo una península rodeada de mar, con un clima fantástico que tenemos y unas aguas en algunos sitios maravillosas, seríamos la bomba, para mí mucho más importantes. Ya por ejemplo, para mí lo número uno en Ibiza ya es el agua cristalina, hay un público multimillonario, hay un público que tiene acceso a todo, que viene con los grandes barcos, se alquila las grandes casas y se lo puede permitir todo. Y luego ya bajamos completamente a un todo incluido y a un mochilero que no se puede pagar estos precios. Entonces, el punto intermedio, que es tan interesante, está un poco desapareciendo porque no se lo pueden permitir. Yo, en cambio, lo que sí haría es estas clínicas spas de tal asoterapia. Yo me acuerdo que hace años se lo comenté a gente hotelera, digo, pero aquí tenemos el agua de mar y estamos haciendo spas con agua dulce. Cuando se podría hacer, eso sí que viene la gente. A veces me voy, ¿sabes? Cuando yo veo salinas que me parece ya, no sé, Venedor, en verano, me voy a las 12 de la noche y me parece que estoy en las Seychelles. Los ves en las pistas de baile con la BlackBerry, no te digo en Estados Unidos, estaba ahora dándose contra las farolas con la BlackBerry, enviando mensajes a Facebook y no sé qué, es una especie de locura geométrica. O sea, de repente, pues cuando, no sé, el Papa dijo que era una vergüenza el materialismo del género humano y lo veo, que está diciendo esto con una mitra, con seis esmeraldas, con unos candelabros de oro de siete metros en un Vaticano impresionante, pues claro, no me queda más remedio que dar un poco de caña, ¿no? Ya. Concha García Campoy, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Agustín, estoy encantada. Estoy encantadísima porque tú eres una persona especializada en hacer entrevistas también porque te gusta la gente. Y eso es muy importante. Y en estos momentos tengo una tertulia política. Normalmente a un lado hay gente, no de una manera tan radical, pero vamos, gente conservadora o gente liberal o progresista y demás. Entonces hay una especie de contrapeso. Yo creo que cada vez soy menos sectaria. Me gusta más escuchar las opiniones ajenas. Yo creo que la edad te da una especie de ponderación y además de que ya no crees tan radicalmente en ciertas cosas. Estás mucho más abierta, que te convenzan, curiosamente. Te lo voy a confesar a ti. Sí, te estás volviendo jovencita. Me estoy volviendo jovencita mentalmente. Qué bien, qué bien. Sí, es verdad. Las tecnologías nos van a cambiar y no me quiero quedar atrás. Estoy aprendiendo, tengo hijos adolescentes y tengo una sensación de que quiero estar en el mundo de hoy muy grande. Entonces, a medida que avanzo en edad, retrocedo mentalmente, al menos en sensación de juventud. Yo a veces digo, Agustín, que soy tremendamente chaquetera porque depende de dónde estoy en el rumbo. Pero de lo que digo siempre, yo siempre digo, en donde esté que soy vicenca, me siento de aquí. Esta es mi patria, esta es mi gente, mis amigos, mis amigos de instituto. Es decir, esta es mi casa. Y luego, indiscutiblemente, hay una parte surrealista y loca andaluza que tienen mis padres, aventurera, de gente nómada, que también me gusta. Con lo cual, bueno, pues ahí hay una mezcla de cosas que yo creo que me ha ayudado a vivir. Y yo soy muy defensora de los animales, pero a mí me parece una hipocresía enorme. Y además, los correbocos no se prohíben. Es decir, es hipócrita absolutamente. No, prohibir no. Mil muertos, Agustín, mil muertos. Murieron, cosa que supimos después, porque el franquismo lo ocultó. Joaquín Solé Serrano y yo nos encontramos, él hizo el programa más largo que se recuerda de la radio en España, 33 horas en directo. Nos encontramos a lo largo de los años, fíjate, que cada vez que lo recuerdo, se me pone la carne de gallina. Y yo le puse un sonido de su programa y le dije, Joaquín, es que yo era una víctima de entonces. Se echó a llorar, nos echamos a llorar, fue tan bonito. Yo pienso que la radio, la radio lo que pasa es que sigue muy vigente y está muy viva. Porque la radio no puede cambiar tanto como cambia la televisión, porque la tecnología va a favor de la televisión, no de la radio. Sin embargo, la radio mantiene una veracidad y una autenticidad que en la televisión es complicado. Soy muy soñadora, pero práctica. Jo, está difícil, ¿eh? Está difícil. Pero fíjate que, por ejemplo, los políticos de ahora tienen menos interés, pero porque la época es menos interesante políticamente. Pero yo me he ido con los dos a tomar copichuelas, tanto con Mariano Rajoy como con Zapatero. Los dos han estado en mi casa. ¿Son muy distintos, fuera de cámara? Muy distintos, muy distintos. Y te tengo que decir que Mariano Rajoy es una persona realmente encantadora y divertida en el plano corto. Zapatero es un poco más frío, pero forma una pareja con su mujer bastante sugerente. ¿Con qué presentador de televisión local te irías a tomar una horchata? Agustín, si quieres te invito cuando salgamos de aquí. Bien, no esperaba menos de ti. Cristina Spenglet. Buenas noches. Buenas noches. Enchanté de vous connaître. Enchanté, sí. Ya sé que hablas francés. No. Qué maravilla para mí que vengo a Ibiza desde pequeña, enamorada, por supuesto, de nuestras islas, donde he escrito en mi prefacio, gracias a Dios por haber creado Ibiza y Formentera, las islas donde no sobrevive la sorpiente y florecen almendras. Lo más terrible, Agustín, no es el momento en que te tienes que enfrentar al peligro, que es un poco como los toreros de mi infancia en Madrid, pero el momento ya de echarse al ruido ya se tienen que sobreponer, tanto ellos como nosotros. Y parece ser, y es verdad, que la pantalla fotográfica, la cámara ejerce de pantalla. El horror, cuando yo saqué a las 12 del mediodía, lo veréis, la foto apocalíptica del terrible bombardeo de Phnom Penh en Camboya, quince días antes que entraran los que me eran rojos, una foto negra, negra, inmensa, como un cuadro de Goya. Yo estaba sola aquel día, en la carretera número 13 de Phnom Penh, este cielo atormentado como un cuadro de Van Gogh, con 220 buses que cajeron en 20 minutos. El fotógrafo, como el torero, en vez de huir, corre hacia el peligro, hacia la muerte, hacia el peligro. Aunque no me pasó nada personalmente a mí, lo que nunca olvidaré fue el horror en El Salvador. Ahí nunca lo olvidaré. Me sigue persiguiendo todavía hoy en sueños las escalinatas del hotel Camino Real, donde van los periodistas, maculadas de sangre y de cuerpos despedezados, con horribles montajes, que la extrema derecha, no solamente cuando mataba a los intelectuales de la izquierda, sino que les cortaban los brazos. Los mutilaban. Y hacían collage. Eso, montajes horribles, para que la gente se espantara y tuviera miedo. Y eran Náviga, y repicaban, recuerdo, las campanas de la Catedral de El Salvador, y mujeres con vestidos bonitos y tacones altos, llevando niños de la mano para comprar los juguetes, tenían que andar por encima de estos cadáveres. Que al estar obligada a derivar el velo, en muchos países puedes ocultar mucho más fácilmente la cámara. Claro. Que un hombre. Eso me ha ayudado. Que yo adoraba que venía de pequeño a Ibiza, que es el hilo rojo de mi libro. El que me regaló su cámara en el Chad, el país iniciático donde descubrí mi vocación, donde hice mi primera foto. Y entonces, Erick, al regresar del Chad después de 23 días de cárcel, me dijo, tú eres la más fuerte de los dos, tú serás la corresponsal de guerra, y tú testimoniarás de las causas justas. Y Erick me regaló su Nikon. Gracias por haber estado con nosotros y hasta siempre. Muchas gracias, querido Agustín. Y a todos vosotros, gracias, como siempre, por la confianza y por la compañía. Fíjense una otra. Muy buenas noches.